ni obras ni proyectos. Este próximo 3 de mayo, el gobernador Luis Fernando Camacho cumple un año de gestión en la administración de la gobernación cruceña. Pero, ¿cómo califica la CIDOV este año con respecto al apoyo a los pueblos indígenas? Existe una pésima gestión, eso sí, vamos a manifestar que no ha habido una gestión transparente en cuanto a la coordinación con todos los pueblos indígenas, con los cinco pueblos indígenas, faltan obras, desarrollo para nuestras comunidades. La falta de proyectos y coordinación de la gobernación con los pueblos indígenas causa un retroceso en el desarrollo para las comunidades. No ha habido una proyección para los pueblos indígenas, en sí hemos visto una deficiencia de gestión a nivel departamental y vamos a también plazar a todos los asambleístas que están en representación de los pueblos indígenas de que hagan el cumplimiento de exigir al gobernador y a toda la estructura ejecutiva departamental para que se cumplan los proyectos que están para los pueblos indígenas. Y en otros temas, hoy dos exministros de Yanine Áñez van a declarar como testigos y a toda la estructura ejecutiva departamental. Y en los organismos que están en representación